Señoras y señores Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores Esta noche estar aquí es mi pasión, qué alegría Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia